Bueno, pues denunciamos que actualmente hay 10.000 artistas de circo que no tienen ningún ingreso y hemos pedido al gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias que deje de hacer pantomimas, que deje las vacaciones, que mientras el señor Sánchez estaba en la tumbona de la playa y el señor Iglesias estaban echando a la pagar, yo tengo compañeros que no saben qué van a comer mañana y que están viviendo gracias a las ayudas de Cáritas, a las ayudas de Cruz Roja, de Protección Civil de distintos pueblos donde están. Tengo compañeros que llevan literalmente tirados en descampados desde que se decretó el estado de alarma y creemos que el Ministerio de Cultura en ese sentido tiene que hacer algo. Han prometido un paquete de ayudas económicas que no han llegado por lo menos a los circos de carpa. De los 40 circos itinerantes de carpa que hay en España, tan solo están trabajando tres y creemos que es una irregularidad completamente. Es decir, hay ayudas para empresas callejeras, para empresas de circo que hacen espectáculos de calle, que al final hacen cuatro espectáculos de calle al año y reciben la subvención. Pero es que los circos que realmente estamos al pie del cañón, que hacemos circo, que trasladamos la carpa de un sitio a otro, que trabajamos de un sitio a otro, 365, 24, 7, no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda del gobierno de Sánchez y pido que dejen la política al lado, la demagogia, porque realmente yo creo que ellos han querido quitar un problema del medio, que es el tema del circo con animales. Antes lo estaba intentando prohibir y ahora directamente esto les ha venido como agua caída del cielo. Es decir, no se puede por el COVID y ya está. Y ahí estamos, en ese sentido, más de 10.000 personas sin saber qué hacer, esperando alguna respuesta desde que se aprobaron el paquete de ayudas del Ministerio de Cultura, que incluía el circo en abril, estamos a uno de septiembre. Gracias. 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 Gracias.